un saludo para ti buenos días hoy es 13 de mayo para mí es un gusto celebrar hoy este día en honor a nuestra madre bendita hoy es la fiesta de este seminario mayor de girardot y poder recordar a cada una de las personas en esta fiesta patronal que han hecho posible que este seminario tenga vida cuántos sacerdotes cuántas familias cuántos benefactores cuánta gente orando todos los días por esta casa de formación este día vamos a meditar el evangelio de san juan capítulo 15 del 1 al 8 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en la última cena jesús dijo a sus discípulos yo soy la verdadera vid y el viñador es mi padre él corta todos los armientos que no dan fruto y a los que dan fruto los poda y los limpia para que den más fruto todavía ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vida ustedes los armientos el que permanece en mí y yo en él da fruto abundante porque separados de mí nada pueden hacer pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca después se recoge se arroja al fuego y se quema si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo obtendrán mi padre recibe gloria si da un fruto abundante y se portan como discípulos míos palabra del señor gloria a ti señor jesús una vez más quiero hacer un eco de esas palabras del señor en el día de hoy yo soy la vid y ustedes los armientos el que permanece en mí y yo en él y se da fruto abundante quédate un poco con ese pensamiento quédate un poco con esas palabras del señor medita la reflexión de las que significa estar unido a él qué significa dar frutos si hablamos un poco del seminario este seminario hace 25 26 años nacía bajo la iniciativa la oración y la tenacidad de monseñor jorge ardila obispo de ese entonces el empeño el empuje la dedicación para que esta casa algún día diera sus primeros frutos pero para eso tuvimos que estar unidos a la vid unidos a él para dar frutos yo soy fruto de esa primera generación de esta casa de formación y han sido maravillosos años en los que día a día he podido encontrar al señor que va fluyendo que va que le voy permitiendo que que vaya por mis venas por mi vida por mi ser y que me comunique su gracia su amor que me haga partícipe de su cuerpo que es la iglesia yo creo que sin esa savia nueva nunca hubiese producido frutos nunca y estaría muerto estaría seco yo creo que es una vida de tan alto valor lo que jesús ha hecho por mí sus palabras sus acciones sus milagros eso me fue introduciendo progresivamente en esa nueva vida enseñándome cómo se nace y cómo se crece cómo se muere y cómo se restituye la vida y yo he venido dice el señor hoy en su evangelio para que tengan vida y la tengan en abundancia y esa es la vida eterna por eso aprovecho este mensaje más que es testimonio personal que en el día de hoy nos haga crecer que me haga entrar en la humanidad de su amor en la divinidad de su amor que me ayude a entender lo que significa la cepa y los sarmientos forman un mismo ser que yo pueda alimentarme de esa savia gracias por esta oportunidad tan maravillosa en la fiesta patronal del seminario gracias porque en la vida personal señor y en la vida de este querido hermano que me escucha tú empiezas a correr como sabio en su vida llenándolo de amor de esperanza y de fe gracias por nuestro seminario por los seminaristas por los sacerdotes formados en esta casa por nuestra diócesis gracias por la persona que me escucha en este momento porque su oración es vital inclusive también gracias por este momento en el que nos has unido bajo tu palabra María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo feliz día o obviamente es Gracias.